Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bitcoin y la profecía del basilisco de roco. Ejercicio mental ante la posibilidad de que se produzca una hiperbitcoinización. Pues vamos a ver qué es esto. Si una superinteligencia decidiría, de inteligencia artificial decidiría que es lo mejor para los seres humanos. Bitcoin es el protagonista de una teoría de juegos enmarcada en un futuro supuesto. Dice, puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Basilisco de roco. Vamos a verlo. El año 2010, un usuario llamado roco postuló un experimento mental. ¿Qué pasaría si en el futuro surgiera una inteligencia artificial que castigara a aquellos que no hicieran su voluntad? Y si hubiera una manera para que esta inteligencia viajara en el tiempo para castigar a las personas hoy que no están ayudando a que su existencia se dé en el futuro. O sea, que una IA que se mueve. Qué chungo esto, ¿no? En este caso se le está dando a los lectores de la idea de roco la elección de ayudar a que esa IA llegue a asistir o ser condenados a sufrir. El experimento plantea que esta superinteligencia toma sus decisiones basándose en cuál es la mejor opción para lograr el bien humano. Se trata de una IA programada para ser benigna y que justamente por ello nunca dejará de perseguir este objetivo porque siempre podría incrementar el bienestar humano general. Siempre se puede incrementar el bienestar. Dado que no hay manera de predefinir a lograr un objetivo, tampoco como el bien humano la IA puede tomar decisiones que parecen contraproducentes para ese objetivo desde la perspectiva humana. Como por ejemplo atacar a todas las personas que no ayudaran a que existiera lo antes posible. O sea que el objetivo puede ser muy loable, lo que pasa es que no tienes claro cuáles son los medios. Si el basilisco la IA nunca llegara a existir y aquellos que tomaron conocimiento de la idea no lo intentaran ayudar en el momento de conocerla, nada bueno ni malo le ocurriría al conocedor de este concepto, ya que la inexistencia futura del basilisco impide que éste pueda transformar la realidad. Si el basilisco nunca llegara a existir y aquellos que tomaron decisión o conocimiento de la idea lo ayudaran, motivados por su errónea creencia en que sí se podría llegar a existir, lo único malo que le ocurriría al ayudante del basilisco es la pérdida de recursos utilizados para intentar ayudar a un ente que nunca corrará vida. Bueno, pues ya está, pérdida de recursos. Por último, si el basilisco llegara a existir y aquellos que tomaron conocimiento de la idea no lo ayudaron, serían castigados por el mismo y serían premiados. Lo ayudamos, consumo de recursos, castigo, premio. Existe, consumo de recursos, premio, castigo. Lo ignoramos, ni consumo de recursos, ni castigo, ni premio. Existe, pero lo ignoramos, castiga. ¿Vale? A estas alturas, mucha gente puede pensar que el basilisco es un cuento de niños, un simple experimento mental imposible de que ocurra en la realidad. Y probablemente tengan razón. Sin embargo, aunque así lo fuera, esto no quita las fuentes similitudes con las que existen en el fenómeno basilisco de roco y bitcoin. Lo ayudamos, nunca ocurre consumo de recursos. Lo ayudamos, ocurre consumo de recursos y premio. Lo ignoramos y nunca ocurre. Pues ni hay consumo de recursos, ni premio, ni castigo. Y lo ignoramos, pero ocurre, hay un castigo. Si la hiperbitcoinización nunca llegase a producirse, y aquellos que tomaran conocimiento de bitcoin no lo intentaran ayudar, nada bueno ni malo le ocurriría al conocedor de este concepto. Ya que la inexistencia futura de la hiperbitcoinización impide que ésta pueda transformar la realidad. Si la hiperbitcoinización nunca llegara a existir y aquellos que tomaron conocimiento lo ayudaron, lo único malo que le ocurriría al bitcoiner es la pérdida de recursos utilizados para intentar llegar a un estado económico que nunca se producirá. O sea que si no ocurre y no sabes, pues no pasa nada. Si no ocurre y lo sabes, has perdido tiempo y dinero, pero bueno, tampoco es tanto. Si la hiperbitcoinización llegara a producirse y aquellos que tomaron conocimiento no lo ayudaron, serían castigados. Pérdida de valor adquisitivo. Y los que no holderán sufrirán HFSP. Pues no sé qué es, pero tiene la pinta de ser malísimo. Si la hiperbitcoinización llegara a producirse y aquellos que tomaron conocimiento de la idea lo ayudaron, serían premiados. Aumento del poder adquisitivo de los recursos invertidos. Aumento de otras formas de capital ligadas al estudio y práctica de trabajar con bitcoin. Holders se enriquecen. Fokers, o sea, los que los holders se enriquecen. Los forkers se empobrecen. Mineros se enriquecen. Osos se empobrecen. Instituciones que lo holdean y promueven se enriquecen. Instituciones que lo combaten se empobrecen. Es lo mismo que el basilisco de roco. Si tienes bitcoin, el basilisco no te dañará. Y si no tienes, podría tener sentido hacerle un poco de caso de que llegase a existir. O sea, que el basilisco de roco es bastante interesante. Digamos que por un lado o por otro, lo mejor es que compres bitcoin. Porque si no pasa nada, has perdido un poco de tiempo. Y hay algún recurso, pero si pasa, el premio es bastante mayor que el castigo. Pues nada, bastante interesante. Basilisco de roco, hiperbitcoinización y bitcoin. Una paradoja que da como resultado, compra bitcoin. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.